¡Culer del Mundo! Bienvenidos al show del miércoles. ¿Cómo andan? ¿Qué se cuentan? Y tuvo que salir, al grano, y tuvo que salir Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça, a ratificar todo lo que venimos contando en el canal aquí en el serie González Chao hace más de dos meses. ¿Qué dijo Romeu? Veo viable el regreso de Leo Messi desde lo económico en el 2023, porque llegaría gratis. ¿Ustedes se piensan que Romeu, en una asamblea extraordinaria, va a decir que Leo puede volver al Barça porque se le ocurre? No, chicos, chicas, lo dice. Primero, porque hay negociaciones en curso. Después, porque tiene el aval de Laporta, Alemania y compañía. Es lógico. Pero a ver, yo a veces, les soy sincero, ¿no? Y ahora les cuento más información. No entiendo a los que presuntamente trabajan comunicando, muchos de ellos no son periodistas, pero trabajan comunicando, y abogan por el antiperiodismo. O sea, cuando uno, yo creo que también, a ver, hay celos, hay envidia, hay mucho complejo por ahí, pero cuando uno informa, por ejemplo, en mi caso, que accedo a información sobre Leo Messi consultando un par de fuentes que son muy confiables, y lo cuento, enseguida te empiezan a desacreditar, a decir, no, porque el bolo del parón FIFA, no hay temas, se instalan en el tema de Messi. A ver, a ver. BTV también está abonándose a ficciones, está inventando. También lo dijo ayer, que Leo no renovaría el contrato con el PSG. Y que las puertas del Barça están abiertas. ¿Qué les dije el otro día, en el especial del clásico TV, sobre Leo Messi? Que si hay una oferta del PSG y una del Barça, Leo Lígera del Barça, también se los dije. Bueno, ayer BTV fue por el mismo camino. Aquí lo dijo Vero Brunatti, conmigo, charlando. Primero una charla distendida, después confesó, Leo tiene el deseo de volver a jugar en el Barça, y Jorge también quiere que su hijo vuelva al Barça, porque allí fue su lugar en el mundo, allí Leo feliz. Vero Brunatti, me lo dijo. Pero aparece alguno escribiendo tweets. Pero yo la verdad les digo, ya no les pido que se preparen, que se formen, que estudien. Les pido que tengan sentido común. O sea, voy de nuevo, no saben conjugar un verbo, no saben escribir. Y vienen a dar lecciones de periodismo, y ni siquiera son periodistas. Vamos, vamos, vuelvo. Entonces, lo confirma Eduardo Romeo ahora. Y Eduardo Romeo, hasta donde yo sé, culers, amigos, no es el que le vende los insumos a la Junta de la Porta. No trabaja fuera del club. Es el vicepresidente económico del Barça. Y les está diciendo que ve muy viable el regreso de Messi en el 2023. Entonces, a ver, mal orientados no estábamos aquí en la Sergio González Show, ¿eh? En el clásico TV, cuando lo contamos, hace mucho tiempo. Mal informados tampoco. Nosotros nunca vendimos humo, lo que no podemos garantizar. Porque a mí cuando me preguntan, pero Sergio, ¿qué porcentaje hay de posibilidades de que Leo vuelva al Barça en el 2023? Y no lo sé, maestro, qué sé yo. Yo si supiera lo que va a hacer Leo con su vida, imagínate. Dependerá de él, del Barça, de lo que quiera hacer su familia. O sea, a mí me parece, voy de nuevo, que si las dos ofertas están arriba de la mesa, como dije el otro día, Leo elegiría el Barça. Pero bueno, por lo que me llega, no lo digo porque se me ocurre, por lo que me llega, a día de hoy, después, en enero, no lo sé. No lo sé, pero sí sé, sí me consta, porque lo averigué, lo chequeé, que Laporta llamó a Messi y que le ofreció un contrato como jugador. ¿Saben lo que hizo Laporta? Algo muy parecido a lo que hizo Xavi Hernández. Xavi Hernández, en un video que yo colgué aquí, aquí en el canal, dijo, mientras yo sea entrenador del Barça, Leo tiene las puertas abiertas del club para volver cuando quiera. Laporta, emulando a Xavi Hernández, cuando llamó a Messi y le pidió disculpas y le explicó por qué no lo pudo renovar, le dijo, retomemos la relación. Confianza, quiero que tengas confianza en mí. Mientras yo sea presidente del Barça, tienes un contrato como jugador por el tiempo que quieras. Esto le dijo Laporta a Messi. Entonces, ¿yo qué hago? Me entero como periodista y no lo cuento para dejar conforme a los que no están, de acuerdo con el regreso de Messi, ya sea desde lo económico o desde lo deportivo. No, chicos, yo soy periodista, yo no voy a ser antiperiodismo, perdonen. Además los periodistas, estamos para esto también, para tocar los cojones, como dicen mis amigos en España. Vamos, vamos. Palo de la pelota, cooler del mundo. Los invito a suscribirse al canal, a darle like a los videos, a sumarse como miembros, a activar las notificaciones, blau grana. Por ahí van los tiros. Entiendan, entiendan que nosotros tenemos la obligación de informar lo que pasa, de contar las cosas. No podemos, a ver, que nos llegue una información, como este caso, un contacto entre Laporta y Messi, y decir, no, yo no lo digo, no lo digo porque a mí no me parece bien que Leo vuelva, porque Leo, ¿cuántos años tiene Leo? ¡Ay, 35 años! ¡Qué mal que está jugando en Messi, eh! Che, ¿vieron el partido de anoche de Argentina de madrugada? ¿Lo vieron? ¿Eh? Vení, vení, vení. Vení, ¿lo vieron? Es un animal. Jugó 30, 35 minutos. Salo desnudo a la cancha, es una bestia, es un jugador de fábula. El rol que le daría a Xavi a Leo Messi, porque hay que ver si Leo puede aceptar un rol secundario. A ver, chicos, Leo está en un nivel superlativo. Ustedes hablan de Leo, algunos, no, algunos. Como si Leo fuese un exjugador de fútbol. Es una bestia. Es el mejor jugador de la historia del fútbol y tiene un presente brutal. Dale, dale. ¿Cuál es el rol que le quiere a Xavi? El que se merece. O sea, le da, si fuese por él, le da la cinta de capitán a los 5 minutos de llegar al club, o de volver al club, y le dice, manejame el equipo. Juega de lo que quieras. Juega de Xavi, de Iniesta, y tira paredes con Pedri, y hazla hacer a Lewandowski 70 goles. Pero, ¿qué rol le va a dar? Dale. Dale, dale. Ay, ay, ay. Las cosas que tengo que escuchar. No, todo bien, igual, todo bien. Porque alguien me dice, no, Sergio, sé respetuoso. ¿Yo cómo no voy a ser respetuoso? Yo soy respetuoso de la opinión de todo el mundo. Pero a ver, chicos. En fin. Vamos en Clave Barça a hablar del futuro. Se vienen dos partidos muy importantes. El primero contra el Mallorca por la Liga, y después el cuatro, para mí es una final, en el Giuseppe Meazza contra el Inter. Muchas bajas tiene el Barça. Bueno, fue operado Araujo finalmente en Finlandia. Está muy bien, pero el tiempo de bajas indefinido. Yo creo que el Mundial está perdido para Araujo. Lo importante es que vuelva bien y su carrera. Tiene una carrera a largo plazo. Menfi lesionado, Kounde lesionado, Belenín también se cayó. La enfermedad del Barça está full. Vamos a ver. Yo creo que son dos partidos claves, sobre todo el de Champions. Pero bueno, Xavi tiene plantilla. Puede cambiar el sistema. Y a mí me parece que, más allá de infantino, infantino, bueno, toda esta gente, el virus FIFA, el parón este absolutamente innecesario, que ya lo explicamos. Pero bueno, más allá de todo esto, Barça tiene que salir a la cancha y competir. Porque es el Barça. Entonces, el discurso apocalíptico, el voy a jugar yo de cuatro, como dicen algunos, qué sé yo, está bien, en tono de broma, se los compro, pero ya está. Ya está. Hay jugadores de primer nivel, hay fondo de armario, hay plantilla, bueno. Xavi tendrá que arreglarse con los jugadores que tiene. Tampoco podemos vivir todo el tiempo quejándonos porque está Christensen, Eric García, Busquets, Pedri, Gaby, Lewandowski, todos si están 10.000 puntos. Bueno, hay que competir. Hay muy buena plantilla, Rafinha, que la rompió todo ayer con Brasil. Entonces, esto es lo que se viene. Culears, partidos importantes, y hay que poner el foco ahí. Ahí. Porque el Barça de Xavi volvió a competir, a ilusionar y a enamorar a la afición blaugurana. Entonces, basta de lamentos, basta de quejas. Ya está, ya pasó. Todos lo condenamos. Ridículo para un FIFA. Ahora, se viene un partido. Hay que competir. Hay que pensar en jugar y en ganar, que es lo que se viene. Así que, bueno, para ir cerrando, gracias a todos, de corazón blaugurana y sepan que es esto. O sea, yo estoy acá para informar, no para tierra centro, para informar. Y cuando me entero de algo, como el caso de Leo Messi, lo cuento. ¿Vieron que Duarte Romeo lo terminó confirmando? Porque esto no se puede esconder durante mucho tiempo. Cuando el contacto está, cuando la intención es recuperar al jugador, cuando Laporta dice, quiero reparar esto, porque lo dijo el propio Laporta. Lo que pasa es que algunos no ven venir nada. El propio Jan lo dijo. No quiero que la película de Messi tenga este final. Entonces, ¿cómo no va a pujar por él? Y después hay que Leif, que es un personaje, ahora otra vez cuestionando las palancas del Barça. Qué casualidad, ¿no? Que cuando el Barça quiere recuperar a Messi, aparece Luis Campos con la renovación, al que Leif y llorando por la palanca del Barça. Vamos, chicos, nos conocemos todos. Culer del mundo. Abrazo de gol. ¡De Levi! A competir, a jugar y a ganar. Vizca el Barça. Y Vizca Cataluña.